Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrilla nomás con ese! ¡Miramos esta cámara! ¡Abrilla! ¡Gracias! ¡Di para lado! ¡Di para lado! ¡Luca! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Dale! ¡No podemos tomar nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Shandy! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!